Buenos días, mi nombre es Ana Yvina Aranjo Rodríguez, llevo cuatro días hospitalizada acá en el servicio del CDI Progreso. Por medio de esto estoy comunicando de que la atención médica cubana, al igual que los venezolanos, para mí ha sido perfecta, me han colaborado con todo lo que han podido y estoy muy agradecida de todos los médicos y las enfermeras. Muchas gracias. Gracias.